Sale pues compa Denis, se llama no te vayas compa Ángel, márcale viejón, dice y suena así Muro Tijuana varón No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero morar, yo no aguanto más Es que yo te amo tanto, tanto Que yo no puedo vivir si tú te vas Nena, no te vas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Te amo, te quiero, te quiero todo el mundo De mía, tú sabes, te quiero todo el mundo Oye, nena, no te vas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, te quiero, te quiero todo el mundo De mía, tú sabes, te quiero todo el mundo No, 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 no te vayas, te lo pido por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión No, no, eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido por favor No, 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 eres tú la que me llena de pasión No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera No, no, eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido por favor No, 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 eres tú la que me llena de pasión No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 era tú la que me llena de pasión